Apujando, 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 darú Solo vi triste y portandera A este corazón trancido con tristeza Y sintiendo que quiero Porque aquella con su olvido y a mi amigo te ha perdido Como un duende que en la sombra más lo buscan Y más lo compran Porque el duende es tristeza Que pasará de cielos en busca de la Que pasará de cielos en busca de la ¡Gracias!